Por favor, deja de presionarme. Por favor, deja de presionarme. Por favor, deja de presionarme. Me estás volviendo loca. 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 Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Mi computadora está descompuesta. Mi computadora está descompuesta. Mi computadora está descompuesta. Mi computadora está descompuesta. Dale doble clic aquí. Mi computadora está descompuesta. Mi computadora está descompuesta. Mi computadora está descompuesta. O también podemos decirlo sin el it. Didn't work. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No estoy de humor, ¿de acuerdo? I am not in a mood, ¿ok? I am not in a mood, ¿ok? ¿Qué te pasa? What's up with you? What's up with you? Deja de interrogarme, ¿de acuerdo? Deja de interrogarme, ¿de acuerdo? ¿Deja de interrogarme, ¿de acuerdo? Deja de interrogarme, ¿me estás acusando? ¿Estás acusando? me? Are you accusing me? Parece que me estás llamando mentirosa. Sounds like you're calling me a liar. Sounds like you're calling me a liar. Se me está acabando el tiempo. I'm running out of time. I'm running out of time. Siempre hay otra opción. There is always another option. There is always another option. I'm running out of time. That's right. That's right. That's right. That's right. I had lunch earlier. I had lunch earlier. I had lunch earlier. Deja de andarte con rodeos. Stop beading around the bush. Stop beading around the bush. Stop beading around the bush. Just get to the point. Just get to the point. Stop beading around the bush. Me merezco un aumento. I deserve a raise. No empieces otra vez con eso. No empieces otra vez con eso. No empieces otra vez con eso. ¡Gracias!